Este vídeo es grosero y real. La edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido, le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Liberté, lo que surja. Esto es lo mejor y lo peor. Como ya sabéis, suelo decidir a quién voy a analizar por los votos que veo en los comentarios de la anterior vez. La anterior vez ganó de paliza Javier Milei. Lo cual viene bastante bien, porque he recibido muchísimos comentarios de argentinos arrepintiéndose de haber nacido en Argentina y avergonzándose por el vídeo que hice sobre el programa Todes. Un programa feminista horrible que se ve que muchos argentinos han lamentado su existencia. Tranquilos, no es vuestra culpa, ¿vale? No lo habéis hecho vosotros ni tenéis nada que ver con él. Así que de verdad, no os preocupéis. Tranquilos, no os vamos a juzgar por ello. Así que no os preocupéis tanto. Y para compensar, ya viene genial que este mejor y peor venga de algo muy bueno de Argentina. Del propio Javier Milei. ¿Cuál es tu problema? Vos de acá salís en un auto y no hablas con la gente. ¿Quién te dijo que no hablas con la gente? Ajá, vos tenés el monopolio de hablar con la gente. Vos sos el campeón del buenismo. Ajá, qué lindo, qué maravilloso. Ay, ¿sabes lo que pasa? Que eso es una pasajada lo que está diciendo. Y vamos a empezar por lo bueno. Bueno, algo bueno que tiene es que dice que no quiere ser presidente de Argentina, pero sí que quiere dirigir al Banco Central de Argentina para cerrarlo. Este gobierno está empezando a pensar que un poquito, un poquito, no 25, un poquito de inflación van a tener que aceptar para que haya un poco de crecimiento económico. ¿Vos crees que es una locura? ¿Es una especie de suicidio aceptar un poquito más de inflación de lo que tenés previsto? Es una burrada. De hecho, yo soy partidario de eliminar al Banco Central. Porque yo, una vez me dijeron, ¿usted aceptaría algún cargo? Sí. ¿Cuál? Presidente del Banco Central. Pero con una condición. ¿Cuál? Sí, solo sí, soy el último. Haría una reforma financiera, me voy a un sistema de banca libre, después lo llamo a Bombita Rodríguez para que le ponga una bomba y desaparezca. No va a dar más inflación. Me encanta esa aspiración en la vida, es genial. Llegar a un sitio para cerrarlo. Y está además muy bien que Milley saque el tema de los bancos centrales y que hable de ellos. Aquí en Europa es imposible que se mencione el tema. Prácticamente, solo hablamos de ello cuatro matados. Ya está. Que alguien salga en los medios hablando del Banco Central y tal, y mira que son perjudiciales. Pero es algo que no... Y yo creo que incluso está haciendo incluso más daño el Banco Central europeo, solo que diluido entre muchas más personas y diluido entre mucha más masa monetaria. Pero la locura que tenemos aquí es bestial. Claro, evidentemente, sin menospreciar la Argentina, porque es que pobrecillos. Sinceramente, pobrecillos la tienen encima. Otra cosa buena es el carisma que tiene este hombre. Es impresionante. Es un tío súper mediático que sale por todas partes, que le llaman de todos lados, incluso que no tenga que ver con economía. Es brutal. Y eso aquí, en España, ya les gustaría a los liberales de aquí que les llamaran de tantos lados y poder salir en tantos sitios. Es increíble. Otra cosa buena también que tiene es que habla mucho de Keynes. Y eso está muy bien. También, el odio que tiene a Keynes es, la verdad, que habría que imitarlo porque se habla demasiado de Marx y de los rojos y de todas estas cosas cuando el problema es real. Y lo que tenemos encima es el sistema socialdemócrata keynesiano que, vamos, que es una pifia total y que es lo que está fallando constantemente. Vale que tenemos mucha izquierda tirando hacia Marx, pero lo que hay actualmente es Keynes y es socialdemocracia. Y habría que atacarla mucho más de lo que se está atacando. Lo dice Keynes, no lo digo yo. Keynes dice, dice, literalmente, prefacio de la edición en alemán. Vas, te compras la edición aniversario del Fondo de Cultura Económica, una que es de color azul, y tiene todos los prefacios. Entonces lo lees y te vas a encontrar con esta frase. No obstante, la teoría del producto en su totalidad que este libro tratará de ofrecer es, por mucho, más fácilmente adaptable a las condiciones de un estado totalitario que la teoría de la producción y distribución de un producto dado bajo las condiciones libre de competencia y en buena medida en ese forma. ¿Necesitas que te lo lea de vuelta? Y vamos con las cosas malas, que bueno, a ver si hay algo que alguno que otro ha criticado. Es que no profundizas mucho, a veces haces críticas malas muy superficiales y demás. Bueno, es que quizá no hay tantas cosas malas. Simplemente veo, menciono las más notorias, pero es que es difícil. Ver ciertas personas es difícil sacarle algo malo. Pero bueno, vamos a escarbar. Por ejemplo, yo creo que el problema que tendría es la poca paciencia que tiene. Yo no tengo la culpa, Mónica, que vos no sepas de economía y no entiendas lo que digo. Que enseguida grita, enseguida responde de malas formas, enseguida está a la que salta. Y es un poco, a mí me recuerda a Gonzalo Bernardoz, pero que sabe de lo que habla. O sea, un tío parecido a él, pero con conocimiento de causa. Pero bueno, si realmente comportarse así es lo que le he llevado a la fama y a salir por todas partes, es que ya no sería algo malo, sería algo bueno. Y otra cosa mala relacionada con el tema, sería que caen las trampas muy fácilmente. Por ejemplo, cuando llamo burra a una entrevistadora o a una periodista. Solamente estoy diciendo que sos una burra y que hablas de cosas que no sabés. Y todo el mundo estaba a la que salta, que la periodista no tenía ni idea. Estaba simplemente forzando la pregunta, forzando, forzando, hasta que se hartó. Cogieron las imágenes, las sacaron de contexto y venga a hablar mal de él. Ya está, los argumentos, olvídate. La izquierda lo que no va a hacer es rebatir los argumentos. Simplemente buscará eso. Y con eso ya tienen un montón de gente que le desagredita y que no se va a tomar la molestia de escuchar a ver qué dice. Porque ya está. Etiqueta de machista, etiqueta de facha, etiqueta de no sé qué. Pero bueno, esto está dentro de este personaje, está dentro de esta actitud. Que sinceramente, por lo que se dice, por lo que ha comentado él y demás gente, es él mismo, no interpreta nada, es su manera de ser y a los medios les ha gustado y ya está. No es un tío que esté inventándose algo, así que adelante, sigue siendo como eres. Y la tercera cosa mala, bueno, es que no todo el mundo tiene tantas cosas malas. No se me ocurre ninguna. Sinceramente, mira que me he pasado al rato pensando. Así que en los comentarios, a ver si se os ocurre a vosotros algo grave, algo notorio, algo que habría que remarcar, pero es que no se me ocurre. Así que, muchas gracias por escucharme. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, toma la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta.